Entrevistamos a Ana Hernández, directora de promociones de Realia. Buenas tardes Ana, ¿qué tal? ¿Cómo ves el sector inmobiliario actualmente y durante este año qué previsiones tenéis? Bueno, yo creo que es noticia constante en los periódicos, pues las caídas continuadas de precio y la falta de liquidez en el mercado y las dificultades para encontrar financiación. Y en fin, ¿cómo vemos el 2012? Pues yo creo que va a ser un año complicado, bastante complicado, porque no van a cambiar las cosas de un día para otro. Y hay dos problemas fundamentales ahora mismo, el desempleo y el segundo es la falta de liquidez, como decía antes, de los préstamos. Esos dos problemas no se van a solucionar de forma inmediata, no se van a solucionar totalmente en el 2012. Pero yo creo que nos estamos poniendo a la tarea de poderlos solucionar. Hablando también ya un poco, entrando en materia fiscal, y sobre todo las medidas que ha aprobado el nuevo gobierno, que es para ayudar al sector inmobiliario, ¿qué te parecen? Yo creo que evidentemente de tener algún impacto, tiene un impacto favorable. Lo que ocurre es que no son determinantes, pero creo que es de agradecer que en un momento tan duro como en el que estamos, pues haya algún empujoncito, alguna noticia buena. Que no haya habido ninguna medida a favor del alquiler, para fomentar más vivir en alquiler, ¿eso cómo lo veis? Mira, yo creo que está en la mente del gobierno agilizar todo el proceso judicial para cuando hay morosos que un propietario no tarde tanto tiempo en volver a recuperar la posesión de su inmueble. Y eso también redundará en una bajada incluso del precio del alquiler. ¿Son una competencia para Realia ahora mismo las entidades financieras? Para todos, no para Realia, para todos. Y yo creo que realmente lo que son competencia no es tanto en que sus productos tengan más descuento que el de los promotores, pero lo que desde luego no podemos competir ni por asomos en el tema de la financiación. ¿Tenéis casos de clientes que quieren comprar viviendas de Realia, pero que luego al pedir financiación las entidades financieras se niegan? Sí, sí, claro que sí. De hecho, este año, te voy a dar una cifra que yo creo que es muy significativa, hemos tenido un 30% de resoluciones respecto a las arras brutas que tenemos. La mayoría de los clientes hoy día, incluso antes de hacer las arras, ya se han informado en entidades bancarias para ver si con su perfil obtendrían financiación. Pues incluso teniendo ese preestudio hecho de financiación que pensaban que no iban a tener ningún problema, luego ha llegado la hora de la verdad, han metido un batacazo en la tasación y se han quedado sin el préstamo. O sea que claro que hemos sufrido nosotros también ese problema. ¿En la actualidad se vende vivienda? Se sigue viviendo vivienda, pero evidentemente si lo comparamos con las cifras que ha habido en pleno boom, o incluso con las cifras del 2009 o del 2010, el 2011, ha sido tremendo. ¡Gracias!